Nosotros empezamos en el mundo de la organización de eventos por una empresa familiar. Teníamos la necesidad de organizar exposiciones y no teníamos apoyo. Entonces yo me dediqué a organizar la primera y pues ya entré en los años 80, que realmente no existía en Guatemala. Lo que nosotros siempre tomamos en cuenta es, en primer lugar, el venue, o sea, el lugar donde se va a hacer el evento. Y queremos que este sea lo más amigable posible para el buen resultado del evento. Siempre en la búsqueda del venue perfecto para hacer un evento, buscamos los lugares que más se adecúan. Entonces entre ellos está el grupo Porta, ya que tiene salones, espacios que podemos usar perfectamente para cualquier tipo de evento corporativo. Hacemos muchos eventos internacionales que se rotan en diferentes países. Y cada cinco, cada ocho años o cada dos, la sede es Guatemala. Entonces nosotros tratamos siempre de encontrar un venue que tenga la capacidad logística para que el grupo esté lo mejor posible. También es muy importante el hospedaje de las personas donde van a estar. Que ellos sientan acogidos desde el momento que entran al hotel, que se sientan como en su casa. Y nosotros, pues, en los hoteles Porta hemos logrado ese objetivo. Lo que más me gusta de un evento es el resultado final. Que después de meses o años, dependiendo del evento, de planeación, el resultado sea completamente sincronizado, perfecto y la gente se vaya feliz. Durante los más de 20 años que llevamos en la organización de eventos, hemos encontrado en Porta un aliado estratégico que nos ha apoyado al éxito de nuestros eventos.